Buenas tardes ¿Cómo andan chicos? ¿Bien? Muy bien, muy bien Esperando esta noche a las 22 Teatro Real, Historias de la Tierra de Uno El nuevo disco de Pablo Lozano Tuvimos oportunidad de presentarlo aquí en la radio Pero hoy es la gala de presentación en el Teatro Real Así que no podíamos Menos que tenerte en el programa Así que si dicen que un disco es un hijo Esto sería como un bautismo El bautismo, claro, el hijo lo presentaste ¿Cuántos discos Pablo? Cuatro Cuatro discos Sí, poquito, bien No, pero además con grandes éxitos en cada uno Por ejemplo, hace un tiempo en otro disco tenías Si Te Vas Y tenés que pagar prendas Antes de empezar a presentar la historia de la Tierra de Uno Tenés que cantar Si Te Vas Porque es un pedido del equipo completo Para mí un gusto esta obra maravillosa Que hizo el uruguayo Alfredo Citarroza Maravillosa Si Te Vas Te irás solo una vez Para mí, para mí habrás muerto Pero yo te pido que me lo hagas saber Quiero estar despierto Porque si Te Vas Yo quiero creer que nunca vas a volver Dímelo y serás mucho menos cruel Yo siempre supe perder Si Te Vas Si Te Vas Y no será por eso que estemos separados Aunque no te marcharás Lo nuestro es dar Terminá Pero si Te Vas Pero si Te Vas Yo quiero creer Que nunca vas a volver Muy bien, muy bien Se va la segunda Muy bien, muy lindo, la verdad Un placer para nosotros Para nosotros Escuchar Si Te Vas Ponemos el disco Y ahora Tu versión en vivo Pero nos metamos en Historia de la Tierra de Uno El disco que vas a presentar esta noche Me decís Que quedan muy poquitas entradas en el teatro Muy poquito Se ha vendido casi todo ya Por suerte, sí, viste Se está vendiendo bien ahí Así que Cambiamos la guitarra Cambiamos de mano Pase al otro micrófono Maestro El amigo Juan Manuel Canizo Que nos venió a acompañar Sí, en esta tarde Sí, viste, por suerte Bueno Yo creo que en esto Tiene mucho que ver la radio también Este Compromiso Desinteresado Bueno Que ha Que ha demostrado la radio Por esta Por esta relación por ahí Humana Bueno Que digamos que tenemos entre nosotros Bueno Digamos primero Con Agradecido Con Rony Vargas Con Mario Pereira ¿No? Y bueno Y por supuesto con todos ustedes Que Realmente Nos han dado una mano Maravillosa Nos han dado, digo, porque Aquel que diga que no le debe nada a nadie Yo pienso que está mintiendo Yo le debo Muchas cosas A mucha gente Y seguramente No me va a alcanzar la vida Para realmente poder Devolver Todas las Todas las cosas Que hace la gente Por un poquito De, viste De Recreo para el alma Pero vos Lo que uno ofrece Sos una persona muy querida En el ambiente Muy respetada Pero muy querida además Y eso se demuestra en el disco Son 12 temas Y en la gran mayoría Tenés amigos invitados En realidad son más invitados Que temas Porque en algunos temas Hay más de un invitado Así que Esta devolución Esta Gentileza de otros Para con vos Seguramente Es porque Hay un respeto Y un cariño Y un afecto muy especial ¿Cómo has hecho Para seleccionar Los temas del disco Pablo? Por el autor El tema te gusta de siempre ¿Cómo Haces la selección Para llegar al disco? Tienen, viste Sus años Digamos que yo los voy cantando Como vos verás Acá tengo Si te vas Que hace mucho Que no lo hacemos Viste en vivo Que es amarilla Claro Entonces Mirá si tendrá años esto ¿No? Porque Es como que uno Viste De alguna manera Tiene que Incorporarlo al tema En el subconsciente de uno Digamos Para no pensarlo Tiene que Como quien dice Tiene que fluir el tema Eso, viste Primero Y luego después Hay que ver Si la obra es para uno Realmente Hay obras que uno Viste Empieza a cantarla Y después Con el paso del tiempo Es como que Uno Viste Pierde la emoción Y definitivamente Es que la obra No es para uno Por eso Yo creo que uno Tiene que Digamos Cuando hace Viste ¿Cómo se llama? Cualquier obra Artística Yo creo que uno Tiene que Especular Lo menos posible Es decir Que tiene que Trabajar más La intuición Y el corazón Que es la cabeza Porque la cabeza Por lo general Se confunde Y te miente Entonces así El claro ejemplo En este disco Es un Chutunqui Que no No hemos escuchado Muchas veces De Atahualpa Y que A todos nos Deja asombrados Por el Cómo nos gusta Cómo le gusta a la gente Y que seguramente Ha puesto en corazón El alma La intuición Para incluirlas El número 7 Canción para Doña Guillerma Y te invito Que Nos dejes un Vos imagínate Interpretar Digamos Al hombre Que hizo La obra cumbre Del folclore Nacional Que es Don Atahualpa Yupanqui Cuando uno Decide encarar Una obra de él Más cuando uno Realmente Tiene una Se siente Con una responsabilidad Y sabe El peso Que tienen Estas obras Es como que Yo tengo que Estar como muy decidido Y muy convencido Para realmente Grabar una obra Porque las obras Es como que De alguna manera Quedan Entonces En este caso Bueno Es una obra Maravillosa Que Don Atah Le hace A Doña A Doña Guillerma Martínez Que fue Una habitante Del Cerro Colorado Uno de esos tantos Habitantes Que definitivamente Lo han embrujado A Don Atah Y lo han hecho Que se quede ahí A vivir Esa gente Definitivamente Tenía algo Tenía Una fuerza Que él De alguna manera Intenta Transcribir A través de las cánciones Esta se llama Canción Para Doña Guillerma Cantaba junto a las ollas Lo que nadie Pudo oír Cantaba junto a las ollas Lo que nadie pudo oír El monte El monte Da sus secretos A quien hierve Su raíz El monte El monte Da sus secretos A quien hierve Su raíz Una lunita morada Vagando en el monte Vagando en cielos Fue Doña Fue Doña Guillerma That it Fue Doña Guillerma Que lo hizo Pa' Mi Fue Doña Guillerma Que lo hizo Pa' Mi ¡Gracias!